Me dicen que soy malo, que soy un mujeriego, que no tengo vergüenza ni tengo corazón Y aquí he venido hoy mismo, pa' que oigan las razones de un hombre que fue bueno y dio todo su amor Y si ahora solo vivo, de darle gusto al gusto, burlarme de las hembras, sin alma y sin furor A mí así me trataron, y soy un ser humano, que dio sin importarle su vida y corazón Yo una vez quise, como se quiere, con cuerpo y alma Me abandonaron, y desde entonces, no traigo calma No pienses que soy malo, que paso por la vida, rompiendo corazones, sin fe y sin compasión Tan solo es mi revancha, a mí así me trataron Más mal que un arrastrado, más peor que un animal Me dicen, me dicen que soy malo, que soy un mujeriego, sin ver que quien lo dicen Son gentes peor que yo, que digan lo que quieran Que al cabo yo comprendo, que amor como yo quiero, solo lo entiende Dios